Porque con seis detenidos terminó un operativo que se desarrolló en tres comunas. Una diligencia a cargo de la PDI a solicitud del Ministerio Público que se efectuaron en ocho inmuebles pertenecientes a Colbún, San Clemente y Maule. Lugares que eran utilizados como centros de acopio y distribución. Cuatro hombres y dos mujeres integraban esta banda criminal con alto poder de fuego que se dedicaba al tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos. Se incautaron nueve armas de fuego, entre ellas rifles, pistolas y escopetas. Además de municiones y droga a granel. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia. En relación a esta investigación, se refirió la Fiscalía de Linares. Básicamente lo que les queremos compartir hoy día es el resultado de un procedimiento derivado de una investigación de largo aliento que está desde el año pasado y que partió con una denuncia seguro formulada a través del programa Denuncia Seguro del Ministerio del Interior. Y me quiero detener en esto para solicitarles nuevamente, como lo he hecho en otras oportunidades, que la comunidad colabore en el trabajo investigativo que se desarrolla en conjunto con el Ministerio Público y las policías. Los insumos que nos entregan son investigados y muchos de ellos tienen resultados como los que ustedes ven el día de hoy donde se incautaron varias armas de fuego, municiones y que desde el punto de vista de la investigación que va a ser dada a conocer posteriormente, nos permite sacar de circulación elementos que hoy día están siendo utilizados no solamente para cometer delitos, sino que también para atacar a las policías cuando lo realizan o bajo los controles que tienen que hacer. Y eso es muy peligroso. No queremos que se instale en nuestra comunidad una realidad social que está presente en otros lugares.